El título luce igual y muchas respuestas son parecidas a otros días. Estoy en vivo. Y aquí estoy contestando todas las preguntas que me hacen acerca de ganar dinero con trading automático de criptomonedas, sin utilizar plataformas de alto riesgo, sin utilizar plataformas de scams y sin utilizar sistemas ilegales. Así que ese es el tema, por supuesto, que voy a cubrir aquí. Una de las preguntas que recibo más todos los días, y perdónenme por acá, bienvenidos, bienvenidos. Yo sé que hay personas conectándose desde siete, ocho plataformas diferentes. Y bueno, si estás aquí en YouTube, en mi YouTube personal, por supuesto también pon tus preguntas aquí en los comentarios y aprieta la campanita de notificaciones para que siempre sepas cuando estoy en vivo. Si estás en alguno de los otros canales, también puedes escribir tu pregunta, que yo lo voy a ver de este lado en un momentito y te lo voy a contestar. Así que bueno, te está hablando, por supuesto, Elena Fraga, como siempre, aquí en mi canal, elenafraga.tv, que es mi canal de YouTube, o en cualquiera de las plataformas, como te acabo de decir. Bueno, la pregunta que más me hacen todos los días, Elena, ¿cómo es que funciona la Iberium Crypto? La Iberium Crypto es una plataforma de trading automático de criptomonedas sin mandar tu capital. Funciona en tu propia cuenta. No tienes que pagarle comisiones a la compañía. No tienes que pagarle a los traders. Aunque estás siguiendo a un trader experto de muchos años de experiencia y resultados, en automático, tú vas a pagar por la cantidad de operaciones que quieras seguir de los traders. Pero la compañía no te cobra comisiones, todas las ganancias son tuyas y el trader no te quita ganancias. Hoy recibí una pregunta de alguien que me dijo, ¿cuál es la diferencia entre este sistema y otro que también tienes el dinero en tu cuenta y también es trading? Entonces yo le dije, bueno, imagínate, trading es algo muy genérico. Trading es comercio de criptomonedas. Hay muchas maneras de hacer trading. Y por supuesto, muchas que son muy buenas y otras que son muy malas. Por ahí hay una gran diferencia. La otra diferencia entre este sistema y otros es que en otros sistemas te cobran comisión de tu propia ganancia, de tu propio exchange. Y eso es ilegal en muchos países. Otra diferencia muy grande es que esto no es un robotico de alta frecuencia. No, al contrario. Esto es trading del más sano, el spot trading de la cuenta de trading de tu, de no es apalancado. De verdad que es el más transparente y el más sano de todos los tradings. Y aquí tú tienes la opción de hacer el trading en Tether o en USD o en Bitcoin. Dependiendo de la temporada, es mejor hacer el trading en Bitcoin que en Tether. Pero bueno, ya es una cuestión de gustos de cada quien. Puedes cambiarlo cuando tú quieras. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Bueno, cada vez que el trader, el que tú elijas, hay muchos muy buenos. Cada vez que hace una compra, en tu sistema se hace la misma compra. En tu Binance o en tu Kraken, el que estés utilizando. Y cada vez que hace una venta de criptomonedas, la misma venta se hace en tu cuenta. La diferencia es que en la cuenta del trader es con el dinero del trader. En la tuya es con tu dinero. El sistema no saca y entra dinero en tu cuenta. No. El sistema lo que hace es comunicar a tu exchange la orden que tiene que hacer en simultáneo. En el mismo momento que él está haciendo su propia orden de compra o de venta. Los traders son ejemplares. De hecho, tenemos dos que están en el tope. Uno y medio por ciento de todo el exchange de Binance y de todo el exchange de Qcoin del mundo entero. De más de 100 millones de usuarios, está Carlos, por ejemplo, está arriba, arriba, en el tope, por encima del 98 por ciento, casi 99 por ciento de la gente. Reconocidos por el exchange por todo el año. Igual con Extreme, que es otro de los traders. Pero todos los traders son excelentes. Bueno, de nuevo, el sistema no saca dinero de tu cuenta. Lo que hace el sistema es comunica a tu exchange simultáneamente. Cada vez que el trader hace una compra o venta, hace la misma compra o venta en tu cuenta de spot con tu propio exchange. El dinero nunca sale de tu propia cuenta. Y cada vez que vende, también en cada venta tú tienes tus ganancias que se acumulan con el capital para las siguientes compras. En fin, tú puedes retirar cuando tú quieras. El dinero siempre está en tu cuenta. No tienes ni que pedir retiros porque en cada venta tú tienes tu ganancia y tu capital de cada venta. Y a menos de que tú cambies la cantidad por operación, todas las operaciones son de la misma cantidad que tú quieras. Muy fácil de configurar. Toma cinco minutos y empieza a trabajar 100 por ciento en automático. ¿Ok? Y todo el dinero es tuyo. No lo tienes que compartir. Ganancias compartidas es ilegal en la mayoría de los países civilizados. Cuidado con los sistemitas que copiaron a la Iberium o a CopyPro. Trataron de copiarlo, mejor dicho. Y le metieron eso de, ah, te quitan el 20 por ciento, el 30 por ciento y aparte de que te queman las cuentas. Cuidado con esos sistemitas, familia, porque los, bueno, no quiero ni hablar mucho del tema, pero esos sistemitas de ganancias compartidas, te lo digo porque yo personalmente conozco personas que las han ido a buscar las autoridades por estar metidos promocionando sistemitas de esos de ganancias compartidas de tu trading. Así que cuidado con eso y como te digo, la Iberium es totalmente lo opuesto. Todo el dinero de cada operación es tuyo, todas tus ganancias son tuyas. Al trader no le importa cuánto dinero tú tienes en tu cuenta ni a la compañía tampoco. Tampoco hay ganancias de la parte del plan de compensación. Tampoco de ahí la gente gana del dinero de tus cuentas. No, aquí tú vas a pagar un servicio. El servicio es por el uso del trading por X cantidad de operaciones que tú quieres copiar de los traders. Pero no, los traders no ganan del dinero que tú pusiste en tu cuenta ni la compañía tampoco. Eso hoy en día es ilegal en muchos países. Así que cuidado también con meterte en esos sistemitas donde del dinero que tú pones en tu cuenta le pagan a tu upline. Eso es también, eso es ilegal. Bueno, hoy estoy hablando mucho de legalidad, ¿verdad? Bueno, aquí está. Carlos lo reconocieron en Binance, perdón, en KuCoin. Y Xtreme lo reconocieron en Binance como de los mejores traders de todo el mundo de todo el año. Los puedes seguir en automático también en la Iberium Crypto. Hoy tuve una persona que me preguntó, Elena, ¿cuánto tiempo tienes usando este sistema? Bueno, este sistema en general año y medio, un poco más de año y medio. Como la Iberium Crypto es la versión avanzada de CopyPro, los mismos desarrolladores de CopyPro hicieron la Iberium Crypto. ¿Por qué? Porque a CopyPro le querían añadir unas cosas de tecnología, por ejemplo, que el trading también se pudiera hacer en Bitcoin, como por ejemplo, que no tuvieras que pagar mensualidad, sino por X cantidad de operaciones. Bueno, cosas así que quisieron hacer diferente, que hubiera un trading stop loss automático. Esas cosas se les querían poner a la Iberium Crypto, pero la tecnología no lo permitía hacer en el tiempo, especialmente en el tiempo que lo quería hacer la compañía. Entonces crearon la plataforma Iberium Crypto, pero son el mismo desarrollador, mismos traders, todo el sistema con los avances de CopyPro. Entonces, un beneficio gigantesco que tiene la Iberium Crypto es que las operaciones no se te quedan abiertas tanto tiempo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, puedes elegir en ciertas épocas de hacer el trading en Tether y en otras épocas hacerlo en Bitcoin, dependiendo de si el mercado completo ha cambiado con respecto al dólar o no. Eso es algo que algunas personas pueden hacer. Otra cosa es que en la Iberium Crypto no pagas mensualidad, entonces no importa si el mercado de repente un mes se giró y tienes algunas operaciones abiertas, que esas operaciones no han cerrado y no tienes que pagar mensualidad, entonces no te importa si de repente esas semanas está el mercado así como medio trancado. Pasó el año pasado por ahí de, no me acuerdo, octubre, septiembre, algo así, aunque después se destrancó y fue una maravilla. Pero igual, si tú tienes que pagar mensualidad, pues lo tienes que pagar igual, entonces no es tan beneficioso. En cambio, en la Iberium Crypto no tienes que pagar mensualidad, entonces no importa, ¿verdad? No tienes ningún efecto económico, te protege para cuando el mercado da la vuelta. Así que, bueno, todas las ganancias son excelentes. Hay personas que me preguntan, Elena, y hay pérdidas en operaciones. Entonces, rarísimo, 99%, por no decir 100%, de las operaciones son en ganancia y como ves allí, buena ganancia por operación. Depende del trader, el mercado, depende de la cantidad por operación que pongas, depende del total de tu cuenta, vas a ganar más o vas a ganar menos, pero las ganancias de todas las operaciones son en positivo. De vez en cuando vas a tener, por ejemplo, y no es culpa de la Iberium ni de los traders, sino de algo que suceda, como por ejemplo pasó con Luna hace unos meses, una criptomoneda, o el año pasado de repente con ADA que iba a lanzar algo y después se retrasó. Así de repente, de vez en cuando tienes algún casito así, pero de resto absolutamente no. No sé, pérdidas no vas a tener. Y por eso es que también los traders recomiendan que la cantidad por operación no pongas todo tu dinero como cantidad por operación, sino que asignes en la configuración la cantidad por operación pequeña con respecto al total de tu cuenta. Por si acaso, ni Dios lo quiera, sucediera que nunca pasa, pero que sucediera algo así como lo que pasó en Luna, bueno, sería una operación por una fracción pequeña de tu dinero, no sería todo tu dinero, sino apenas un poquito del total de tu cuenta. Eso es para minimizar riesgos. Por eso aquí tú nunca ves operaciones negativas, tú no ves, realmente no ves problemas con tu trading. Bien, ahora, ves, aquí voy, estos son ganancias, ganancias, todo lo que ves, todo, 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 tenemos páginas y páginas y páginas y páginas. Tony siempre lo presenta, yo no estoy haciendo una presentación, así que no, no, todos los detalles no los digo, porque obviamente esta transmisión es contestando las preguntas más frecuentes y las que ustedes me ponen aquí en el panel. Pero Tony se los ha mostrado, de hecho, todos los días hace presentaciones a las 11 de la mañana, 10 y 45, perdón, en controlatusbitcoins.com, controlatusbitcoins.com, tú puedes ver, se quedan grabadas todos los días, puedes ver presentaciones de hora y media, tres veces al día, tú puedes ver las presentaciones allí completas. Y él siempre te lo muestra, por ejemplo, 500 y pico retiros en unos cuantos meses, o sea, miles de operaciones, todos con ganancias que van desde el 2%, hemos tenido operaciones de hasta el casi 60%, de hecho, algunas personas hasta 70% o más, ha habido operaciones de más del 100% de ganancia, eso también, pero en promedio siempre está, depende entre el 2 y el 10% en promedio por operación. Aquí no es por día, ni por mes, ni por año, sino como es trading real de criptomonedas, es por cada operación, compra-venta, la venta-ganancia, compra-venta, la venta-ganancia. Entonces, de nuevo, el porcentaje de ganancias es por operación y, por supuesto, cuántas operaciones puedes tener al día, es otra pregunta que recibo bastante frecuentemente, hoy me la preguntaron hace un momentito. Depende del trader que tú sigas y depende también del mercado, casi todos los días hay operaciones y depende del dinero que tengas en tu cuenta, porque si el trader está haciendo operaciones hoy, por ejemplo, y tú dinero, no tienes dinero o lo tienes ocupado, pues no se copia operaciones. No te descuentan operaciones tampoco, no te afecta, pero para que sepas, no tienes operaciones si no tienes dinero. Ok, si tienes dinero, obviamente que sí. Y normalmente hay días de una operación, dos operaciones, tres operaciones. De vez en cuando hay días de cero operaciones y hay otros días que son de muchas operaciones, dependiendo del mercado. Pero es trading real, la mayoría las cierra unos días. Hay operaciones que cierran al mismo día, unos minutos más tarde, pero hay otras operaciones que cierran un par de semanas más tarde también, eso es normal. Depende también del trader que siga. Hemos tenido hasta casi 600 operaciones en un mes, pero hay normalmente 100, ciento y pico, 200 operaciones por mes. También es totalmente normal. Ok, no tienes que renovar o volver a comprar ningún plan hasta que ya se te hayan consumido todas las operaciones que compraste. Entonces los planes van entre el 179 dólares por 179 operaciones, aproximadamente un dólar por cada operación copiada. Ok, hasta 715 dólares por mil operaciones, que es el plan más grande, que te sale como a 70 centavos, 71 centavos por operación. O sea, es muy, muy económico y no te cobran de tus ganancias, así que más económico todavía. Y aparte de que hay un plan de referir, que no he hablado aquí de eso, pero hay un plan de referir donde además de todo lo que es el trading, también ganas por el plan de referir. Si refieres personas no es obligado, es opcional. Pero si refieres personas ganas hasta 240 dólares inmediatos en Bitcoin o en Dogecoin o en Litecoin, que básicamente es lo mismo porque lo puedes cambiar y también ganas en profundidad. Depende de cuántas personas directas tengas, te abren y tiene un plan de compensación con compresión dinámica, que es decir que aprovechas todos los niveles del plan de compensación. El plan de compensación de la parte de referir está en la página web. Por decirte un ejemplo, yo esta mañana tuve varias personas referidas de referidos míos y gané 60 dólares por cada uno. Imagínate, sin hacer básicamente nada porque son gente del equipo, no son gente mías directa. Entonces tú, en otras palabras, tú ganas de los directos que refieras, depende del plan que compraron, ganas más o ganas menos. Y también de los indirectos, también de tu equipo, también ganas dinero. ¿Cómo comenzar? Es la pregunta que más recibo todo el día. Número uno, pídenos el link, se lo pides a la persona que te invitó. Si fuimos Tony y yo, pues me lo pides a mí. Si fue otra persona, se lo pides a él o a ella. Ese es el primer paso. Segundo paso, creas tu cuenta. O sea, el primer paso es crear tu cuenta en el link, obviamente. Segundo paso es mandar el pago a la compañía solo del plan que estás comprando, solo del uso del software, que depende del plan que quieras comprar, entre 179 y 715, el que tú quieras. Y el tercer paso es mandarnos un WhatsApp después de hacer el pago para decirte cómo conectarlo. Ese es el orden correcto. Si lo haces de diferente orden, te vas a tardar más. Así que pagas y después te decimos cómo conectarlo con el exchange para que lo conectes y configures de una vez. Otra pregunta que recibo es cuál es el código de referencia. Nadie se puede registrar en la Iberium Crypto sin invitación. Tienes que ir con una persona que te refiera. El código de referir es para cuando alguien va a la página de la Iberium sin sponsor. La compañía les obliga a buscar un código de referir de alguien porque de nuevo es solo por invitación. Entonces, el código de referir es como el nombre de usuario de un patrocinador. Si tú vas a la página web de la compañía sin sponsor, te va a pedir el código de referir. Entonces, bueno, lo pones de la persona que te invitó. Ahora, el código de referir también es parte de un link. Es posible que la persona que te invitó, te invitó ya el link de referir. Tienes su código de referir. No hay ningún problema. Por eso es que siempre decimos pídele el link a la persona que te invitó. Porque en el link está el código de referir y la compañía no te va a rechazar porque estás invitado por alguien. Por eso es que también tú me oyes en las transmisiones siempre decir quién te invitó, quién es tu patrocinador, para saber quién es tu patrocinador. Entonces, el código de referir, de nuevo, es como un nombre de usuario. Otra pregunta que he recibido muchísimo, siempre la recibo, es cómo se añaden los fondos para comprar el plan. Es muy sencillo. Apretas el botón de comprar paquete. Apretas el botón que dice añadir fondos y te va a salir la dirección de Bitcoin donde mandas el pago. La copias, vas a tu cartera de Bitcoin. Aprietas enviar o retirar, que es lo mismo. Y mandas la cantidad que tú quieres mandar por el pago de plan, la mandas a la dirección que copiaste aquí. No uses la que ves en la pantalla, obviamente. Usa la que te sale a ti el momento del pago. Después de mandar el Bitcoin, por ejemplo, te esperas unos minutos, se va a ver reflejado. Y entonces es que seleccionas el plan. El mejor plan de todos, obvio, es el más grande. ¿Por qué? Porque te regalan 40% de créditos comerciales adicionales. 40% más operaciones. Por eso es que te sale más barato, porque es 71 centavos por operación en lugar de un dólar. Vale la pena. Pero realmente tú puedes venir con cualquiera de los planes automáticos que tú quieras. ¿Ok? Entonces te inscribes, seleccionas el servicio. O sea, mandas los fondos, lo activas, lo conectas con tu exchange siguiendo un tutorial que te damos que dura cuatro minutitos. Y entonces seleccionas a cuál de los traders tú quieres seguir. Puedes seguir a cualquiera y puedes cambiar de trader cuando quieras. Las operaciones que ya estaban abiertas se quedan con el anterior y las nuevas con el nuevo. Es muy sencillo. Para conectarlo, como te dije, es una conexión solo para trading. Por cierto, hay personas que se les deshabilitó el trading. Tienen que ir de vuelta a habilitarlo. Si recibiste un email de la compañía diciendo que la API se desconectó, regresa a tu exchange y le pones la marquita donde dice habilitar spot trading. ¿Ok? Bueno, de nuevo, no es una conexión de retiros ni depósitos. Es una conexión solamente de la parte de trading. ¿Ok? Y seleccionas la cantidad por operación que, por cierto, también se puede cambiar cuando alguien quiere. Si tú quieres cambiarla de 100 a 200 o a 50 o a un millón, la cantidad que tú quieras por operación la puedes cambiar allí. Yo no le activo el stop loss. Y la razón es porque todo el mundo que ha activado el stop loss se ha arrepentido. Las criptomonedas son volátiles, suben y bajan de precio inesperadamente por cualquier noticia. Bajan y vuelven a subir. Entonces, no vale la pena, en mi opinión, que le actives un stop loss para que te venda pérdida cuando va a bajar y va a volver a subir. Entonces, ¿por qué? Porque aquí en la Iberium Crypto no se hace trading con criptomonedas chatarras. Hay 20.000 criptomonedas en el mercado. Y la Iberium Crypto, los traders, no hacen trading con las 20.000 criptomonedas. Solamente hacen trading con aquellas criptomonedas que son un poco más... No voy a decir estable porque no son stable coins, pero son estables en el sentido de que hay volatilidad, pero no es tan drástica como sucede con las criptomonedas chatarras. Entonces, bueno, yo no le activo nada del stop loss ni nada de eso. La compañía ya tiene lo que se llama el trailing stop loss, que es otra cosa diferente para cuando ya ha subido bastante y que baje un poco la venda por si acaso. Eso ya viene automático en el sistema. No le tienes que hacer nada. Como te dije antes, 99% de las operaciones, por no decir 100%, son en ganancias y buenas ganancias. Los traders los puedes elegir en cualquier momento apretando el botón que dice seguir y puedes cambiarlo siguiendo a otro. O sea, es muy, muy sencillo. No tienes que hacer nada manual al cambiar de un trader a otro. Entonces, en conclusión, la Iberium, ganar dinero con trading automático de criptomonedas en tu propia cartera. Lo puedes conectar a Binance, Qcoin, Kraken o Gemini, cualquiera de los cuatro. La mayoría de la gente hace Binance o Qcoin. Tú tienes el control de tus criptomonedas en todo momento. Todas las ganancias son tuyas. No es por suscripción mensual, sino por la cantidad de operaciones que quieras seguir. Y siempre puedes comprar más operaciones. No hay problema. Y tiene un plan de referir espectacular. Es opcional. Tú puedes referir a otras personas y ganar dinero. Así de sencillo. Tenemos una página de entrenamientos. No que los necesites, porque realmente aquí no hay nada que hacer manual. Todo es automático en los planes automáticos. Entonces, realmente, más bien es una página de preguntas y respuestas. Con videos cortitos. Tutoriales de cómo conectar o cómo cambiar. Cómo cambiar de trader. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Como para resolver incógnitas. Pero realmente todo el sistema es automático. No le tienes que hacer nada manualmente. Y aparte de esto, la página es liberium-crypto.com. No es liberium-crypto.com, que es la página oficial de la compañía en inglés. Sino que es liberium-crypto.com. Te lleva a la página en español para todo el equipo, que es de tutoriales. También hay unos cuantos en inglés, pero es todo en español. Y bueno, aparte de todo esto, muchas personas me preguntan por el sistema de marketing en internet. Es un aprendizaje. Es enseñando el marketing por internet. Mucha gente básicamente no conoce lo que uno hace en el internet. Llevamos ya 15 años trabajando, más de 15 años, desde el año 2007, haciendo todo lo que es prospectar, atraer prospectos a nosotros sin perseguir a nadie, sin llamar por teléfono a nadie, básicamente. A menos de que sea porque uno quiere llamar de vuelta. ¿Verdad? Todo, 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 100% por internet desde la casa. Mucho antes de la pandemia, como dije ayer. Cuando la gente decía, ay, qué locos son esos trabajando en marketing en internet. Bueno, desde aquella época hasta el sol de hoy. Y los resultados que hemos tenido han sido, bueno, ustedes los han visto, businessforhome.org, los tope, 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 1%, donde quiera que hemos estado. Y ha sido, lo que te quiero decir, no es para echármela, sino para decirte que funciona. Y eso es lo que enseño en el curso de marketing en internet. Se llama Infinity, en inglés se llama Infinity, en español te abro la página en español para que si compras el plan, el programa en inglés, yo te abro todo, todos mis entrenamientos en español. Entonces, tiene lecciones de toda clase de lo que es influencia en internet, poder hacer marketing en las redes sociales, bien hecho, no como hace la mayoría. Mucha gente hace marketing en internet, pero están muertos de hambre porque no saben lo que están haciendo y no es culpa de ellos, es porque no saben. En cambio, aquí se le enseña a la gente que tengas 2, 3, 4 ventas al día de alto valor, usando las redes sociales, sin perseguir a nadie. Eso es, pues, súper bien. Enseñamos lo que es el marketing en videos, todo lo que hacemos, lo que hace Tony, que tú has visto, que te impresiona. Eso también se enseña ahí, etcétera, etcétera. No cuesta mucho, cuesta 300 dólares el plan completo y es un solo pago de por vida y luego, si quieres referir a otras personas, pagas 25 más, pero los 300, cuando refieres a alguien, tú ganas siempre 300. Yo no gano nada, ¿quién gana eres tú? O sea que es espectacular. Y eso, bueno, eso en cuanto al sistema de marketing, si te interesa, pídeme el link y con gusto te lo doy. También tengo videos que enseñan esto, no me voy a extender en esta área, aunque es un área que es mi pasión, aparte de las criptomonedas, obviamente. Mi pasión es esta de ayudar a la gente a que sea independiente trabajando desde sus casas. Y ayer les prometí que les iba a hablar de seguridad de la cuenta y gracias, creo que fue José, José Miguel, fuiste tú, que me dijiste ayer, Elena, se te olvidó. Y es verdad, les dije que se los iba a hablar y se me pasó, así que se los voy a hablar aquí ahora. Permítame un momentito, que les voy a hablar de su seguridad de la cuenta. Y gracias a Dios no ha pasado nunca ningún problema en la Iberium de seguridad, pero lo digo más que todo por los exchanges. Todos utilizamos que si Binance, Kraken, Qcoin, Gemini, o de repente usamos Coinbase para mandar de un lugar a otro, BitPay, lo que sea. Y son como cuentas bancarias, básicamente. Entonces, decidí hacer esto porque este fin de semana, por ejemplo, yo recibí varios correos electrónicos que decían que eran de Qcoin. Y realmente, yo nunca jamás abro Qcoin, pero recibir de repente un mensaje diciendo, mira, verifica tu cuenta. Enseguida pillé, me di cuenta de que era un phishing attempt. Me estaban tratando de enganchar para que yo hiciera click y, por supuesto, meterle a uno un virus o robarle a uno la información de la cuenta o lo que sea. Entonces, tuve también a una persona en estos días pasados que está aquí en el equipo. Me dice, ay, Elena, tú sabes que me mandaron un mensaje diciendo que era mi Binance y no era Binance. Y yo digo, mira, ¿sabes qué? Voy a hablar de esto en las transmisiones porque si bien no ha pasado nunca aquí, pero podría pasar en el exchange que de repente a alguien por despiste le vayan a hackear una cuenta. Entonces, bueno, seguridad de tu cuenta. Estos son unos tips cortesía de Canva que yo, pues aquí te los estoy hablando en español, básicamente para que estés pendiente. Número uno, no le des tu información personal a nadie. No me importa que sea tu primo, tu abuelita, tu sobrino. No es recomendable que tú le des tu información de entrar a tu cuenta de Binance o Kraken a una tercera persona, por más buena que sea. Y la razón es, bueno, número uno, que a los exchanges no les gusta que tú compartas tu información con otra persona. Les pueden bloquear la cuenta a los dos. Eso, número uno. Y número dos, que también es importante que no le des tu información a nadie, especialmente si te lo piden, que si en un correo electrónico o en un mensajito de texto o lo que sea. Evita los intentos de phishing o spear phishing o lo que sea, intentos de meterte virus en tu computadora o malware o lo que sea. Evita eso manteniendo siempre la privacidad de tu información personal. No le des tu contraseña, como te dije a nadie, no le des la información del seguro social y esas cosas a nadie, ni por texto, ni mandes fotos de tu tarjeta de crédito a nadie. Porque tú nunca sabes, por más buena intención que sea, te pueden hackear o le pueden hackear a esa persona por despiste también. No le des tu información a nadie, por supuesto que no sea de confianza. Eso es obvio, ¿no? Así que piensa tres veces antes de hacer clic en cualquier link. Se ha demostrado en estudios que más del 70%, de hecho casi el 80% de los hackeos que ha habido en empresas y en personas particulares, han sido a través de lo que llaman ingeniería social, que es que tú, por ejemplo, recibiste un mensaje de Facebook que te dice, mira, aquí tienes un video de YouTube y tú aprietas y resulta que no era un video de YouTube, era un virus. O te mandan un link que te luce como que es Microsoft o que es Yahoo y cuando aprietas el botoncito resulta que no es Microsoft, es Microsoft y no te diste cuenta. Te mandaron a un sitio donde tú metiste tu información de entrar en tu cuenta y lo que hicieron fue copiarte esa información para entrar ellos en tu cuenta. Así que piénsalo siempre tres veces antes de hacer clic en ningún link. Si recibes un mensaje, por ejemplo, de Binance por correo electrónico que te dice, mira, tienes que verificar tu cuenta. Bueno, no aprietes clic allí si no estás esperándolo especialmente, sino que tú vas, tú personalmente vas a Binance.com, entras en tu cuenta y ves si tienes alguna información que tengas que verificar, porque por si acaso se están haciendo a alguien pasar por Binance y realmente no lo sea. Entonces, si tú, por ejemplo, abres una cuenta en un lugar y en ese momento recibes un mensaje para confirmar, tú estás esperando esa confirmación. Eso está bien, pero si de repente de la nada recibiste un mensaje que te dice verifica, ten cuidado porque es muy posible que sea alguien haciéndose pasar por esa compañía. Entonces, de nuevo, vas tú al navegador, aprietas la página de la compañía en lugar de hacer clic en los links que no esperas. Otra cosa es crea contraseñas complicadas. Crea una combinación larga, letras, números, símbolos que sean difíciles de adivinar. Considera utilizar incluso administradores de contraseñas, uno bueno, ojo, cuidado con eso, para crear y realizar seguimiento de tus contraseñas. Usa contraseñas diferentes en las páginas web. ¿Por qué? Porque si de repente a una página web la hackean, ¿verdad? Bueno, en esa página web está hackeado, pero no el resto de tus páginas web. ¿Me explico? Que no te vaya a pasar que si tú repites la misma contraseña en muchos lugares, te hackean muchos lugares. Tú no quieres eso tampoco. Número tres, comprueba siempre la confiabilidad del sitio web. Esto está relacionado con lo que te dije antes, pero antes de comprar cualquier cosa en cualquier sitio web, asegúrate que sea seguro. Se supone que si la página de arriba en el navegador dice HTTPS, terminado en S, significa que es un sitio seguro técnicamente. ¿Ok? Cuando vas a hacer una compra con un carrito de compras o lo que sea, asegúrate que diga arriba a la izquierda HTTPS al principio, antes de la URL. También tú vas a ver que la página web tiene como un candadito en el browser. Se supone que es una página segura, pero siempre ten mucho cuidado para que asegúrate que sea el sitio correcto. Yo he visto personas que han ido a Instagram y han visto una compañía que se ve muy buena de productos, de belleza, y han apretado el botoncito y resulta que los ha llevado a páginas que son ficticias, han metido la tarjeta de crédito y, por supuesto, han perdido el dinero porque no eran páginas, las páginas correctas. Es raro hoy en día que pase, pero te puede pasar. Así que siempre chequea que de verdad sea la página web que tú estás pensando que está. ¿Ok? Evita sitios web sospechosos. Ten cuidado con algunos sitios web o correos electrónicos que contengan enlaces sospechosos. Cuando tienes así como que la duda, es mejor no hagas clic. ¿Ok? Es preferible pasar por bobo que caer en la trampa. Cuando tú ves que en WhatsApp, sobre todo las personas mayores que mandan el famoso videíto, que tienen la musiquita con los pensamientos poderosos y qué sé yo, mucho cuidado con reenviar esas cosas porque es posible que sin querer esa persona te está enviando a ti un virus de otra persona. O sea, un virus virtual. Así que siempre ten cuidado antes de hacer clic en cualquiera de esas cosas. Chequea que de verdad sea un YouTube. Chequea de verdad que sea algo confiable. No vaya a ser que tú caigas en las garras de los malos del Internet. Algunos sitios web hacen trampitas como, por ejemplo, te dicen que vas a tener un obsequio. O durante la pandemia de repente te dicen, mira, te vamos a dar un préstamo por la pandemia. Aprieta aquí. O de repente dicen que soy en el IRS y tú haces clic sin darte cuenta que estás cayendo en las garras de alguien que no es. Así que son cosas que utilizan o de repente te mandan un mensaje en que dice, urgente, urgente. Tienes que ir a esta página y verificar esto. Ten cuidado cuando te ponen la presión de que lo tienes que hacer enseguida porque lo hacen como táctica para que la persona no lo piense bien y tome acción. La acción que ellos quieren, que es robar tu información personal. Entonces, otra cosa es que siempre tengas tu computadora totalmente actualizada. Lo que los desarrolladores de Windows, o sea, de Apple o de tu dispositivo, el que tú tienes, siempre hacen actualizaciones que incluyen actualizaciones de seguridad. Entonces, asegúrate que tú siempre tengas tu computadora actualizada con lo que hayan puesto para que tu seguridad siempre esté, pues, tope, como debe ser. Mantén actualizado tu software de tu dispositivo para que no sea vulnerable o para disminuir tu vulnerabilidad. Y siempre monitorea los permisos de las apps. Hay muchas personas que promocionan una app temporal. Si ya esa app temporal no la estás usando, bórrala, ¿ok? Conoce la configuración de privacidad de los dispositivos, de las aplicaciones que descargas en tu dispositivo o cualquier servicio que utiliza. Algunas aplicaciones solicitan permiso para acceder a fotos y otras a fotos y a información personal. Chequea de verdad que la aplicación necesite ese tipo de acceso y nunca des más acceso del que debas de dar, ¿verdad? Y borra todas las aplicaciones sospechosas, esas aplicaciones que no sabes quién es el desarrollador. Es preferible que si no las estás usando, que las borres, porque muchas aplicaciones tienen información, ¿verdad? O rastrean información y tú no quieres eso tampoco. Lo más importante que te puedo decir hoy es que siempre, siempre seas vigilante. Siempre estés pendiente de no hacer clic en ningún link en el que no debas de hacer. Fíjate, cada vez que recibes un correo electrónico, fíjate en el remitente del correo electrónico. No lo que dice, sino la página web del correo electrónico de donde viene. Porque a veces te cambian una letrita como para que tú creas que es alguien que no es. Eso es el mayor tip que te puedo dar para que nunca caigas, ¿verdad? En creer que estás en una página que no es. Y cuidado con los Wi-Fi o Wi-Fi, como dicen en algunos lugares, los Wi-Fi públicos. Si vas a un aeropuerto, si vas a una cafetería, ten cuidado porque hay personas que ponen como que es el Wi-Fi de esa cafetería y resulta que no, que es una persona privada que a lo mejor va a tener acceso a tu información si caes en él. Así que, bueno, trata en lo posible de si acaso vas a usar un Wi-Fi público, que te fijes que de verdad sea del lugar donde estás, etc. Así que cualquier persona puede utilizar redes no seguras para distribuir malware o cualquier cosa y acceder a tu información privada. Y si tienes la posibilidad, ponle un VPN, VPN, Virtual Private Network, si estás en un sitio así, como en un aeropuerto o algo así, para que no rastreen tampoco tu información. Y bueno, yo voy a parar aquí porque no me quiero extender tanto, tanto. ¿Alguna otra pregunta que tengan por acá, por la sala, familia? Gracias, José María. Ah, eras tú, José María, ¿cierto? Muchísimas gracias. Mercedes, buenos días. Muy buenos consejos. Aprendí unos que no sabía. Ah, bueno, pues me alegra muchísimo, muchísimo, Mercedes. Orlando, buenos días. Desde Tolima, Colombia. Ay, que cada vez que oigo la palabra Colombia, pienso en varias cosas. Unas son de comida deliciosa y otras son las novelas. Los colombianos hacen demasiada buena novela. Buenos días. Y gente muy inteligente en Colombia, I have to say. ¿Alguna otra pregunta por este lado? Vamos a ver. Sí, las presentaciones cambiaron los horarios, familia. O vamos a cambiar los horarios. En la mañana, 11 de la mañana con Tony. En la tarde, a las 4 de la tarde. Y en la noche, a las 8 de la noche. Todos son hora Miami. Y el link, controlatusbitcoins.com o criptoconmigo.com. Son los principales. También hay otros montones de links. Y tenemos un Telegram. Si no lo tienen, me lo piden. Pero para el que lo quiera es... Liberiumcryptolatino.com. Te lleva al Telegram del equipo. Un momento, por favor. Aquí me están mandando a pedir algo. Perfecto. Excelente. Perfecto, Laura. Eres una bendición. A ver, a ver, a ver. Estamos bien, ¿verdad? ¿Cómo se mandan operaciones a otra persona? Sí. Si tú tienes un directo que le quieres pasar de tus operaciones, de tus créditos comerciales, como dicen, vas a tu área de miembros, seleccionas a esa persona en el número de identificación de Liberium de esa persona. Y se te abre el menú preguntando cuántas le quieres dar. Así de sencillo. De nuevo, si vas a mandarle a otra persona, tiene que ser directos tuyos. ¿OK? Bueno, creo que estamos listos. Felicidades, Luz Dari, a todo el equipo tuyo. Felicitaciones. Ok, yo creo que estamos listos. Así que, bueno, si no has empezado en la Liberium, esta transmisión es solamente contestando preguntas. Si quieres ver una presentación completa, puedes ir a, bueno, aquí en mi canal hay presentaciones, o me pides también si te invité yo. O vas a controlatusbitcoins.com, que es donde están las presentaciones largas. ¿OK? Bueno, familia, no veo más preguntas. Que tengan un día espectacular. Si les gustó este video, por favor, pongan una manita arriba. Y si están aquí por primera vez, consideren suscribirse. Siempre hablo de estos temas, lo que es ganar dinero desde la casa, ventas en internet, todo lo que tiene que ver con criptomonedas, obviamente. De eso hablo básicamente todos los días. Y marketing en internet. Que tengan un día espectacular. Los voy a dejar aquí con un videíto. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias a todos. Bye bye, familia. Buen provecho. Bye bye, everybody. Comprar bajo, vender alto, si solo fuera tan fácil. Los traders profesionales saben cómo generar beneficios masivos. Mercados alcistas, mercados bajistas, no importa. Los traders profesionales saben qué comprar, cuándo comprar y cuándo vender. Ellos entienden cómo minimizar el riesgo, obtener ganancias y acumular esas ganancias para ingresos increíbles a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué pasa con el resto de nosotros? Estamos demasiado asustados para arriesgarnos a perder la inversión. Aquellos de nosotros que ya hemos perdido un grande probando suerte en el comercio. O tal vez simplemente no tengamos el tiempo o el dinero para aprender cómo beneficiarnos del comercio. Ok, ¿qué pasaría si te dijera que tú podrías beneficiarte del comercio sin hacer ningún comercio tú mismo? ¿Puedes hacer exactamente los mismos negocios exactamente al mismo tiempo que los traders profesionales? ¿Y si este sistema fuera realmente conectar y funcionar, configurar y olvidarse y tú pudieras simplemente sentarte y ver cómo aumentan tus ganancias hora tras hora, día tras día y mes tras mes? Y finalmente, ¿qué pasaría si pudieras beneficiarte aún más simplemente compartiendo este increíble sistema con otros? Bueno, estás exactamente en el lugar correcto, en el momento correcto. Esta es la oportunidad pasiva que estabas esperando. Contacta a la persona que compartió este video contigo y ten todas las respuestas a tus preguntas ahora. Gracias. 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 Gracias.